Muy buenas noches señoras y señores, Geraldino González con ustedes a continuación los titulares. La República Dominicana tiene un déficit de 10.000 enfermeras, mientras que apenas tiene 1.7 médicos por cada 1.000 habitantes, en tanto la Organización Mundial de la Salud recomienda 3 galenos por cada 1.000. Los grandes entaponamientos de calles y avenidas de la capital y la provincia de Santo Domingo tienen al grito a la mayoría de los conductores de vehículos. 30 organizaciones políticas se beneficiarán a partir de enero con la suma de 2.500 millones de pesos que por motivo de las elecciones deberá entregar la Junta Central Electoral. Especialistas advierten de los altos índices en el país de embarazos en adolescentes. Mientras Abel Martín y Leonel Fernández recorren las provincias La Altagracia, Hermanas Mirabal y Duarte, el presidente Luis Abinader realiza obras en las Fuerzas Armadas y Hermuerza con la Plana Mayor. Histórico, el lanzador y bateador japonés Shohei Otani establece récord, el mayor contrato en el béisbol de grandes ligas por 700 millones de dólares por 10 años. Señoras y señores, las noticias. La Policía Nacional apresó a una persona relacionada a la muerte de un hombre en una gallera en la comunidad Camú, en la carretera turística de Luperón, en Puerto Plata, tras generarse una discusión por el pago de una apuesta, mientras que persigue activamente a otras dos personas más por el hecho. Según nuestro corresponsal en la zona, Félix Balbuena, el apresado es Jimmy Núñez, acusado de ser responsable de la muerte de Yeudi Francisco Valdés, de 42 años de edad, hecho en el que resultó herido también. Ideli Peña Sánchez, alias Luis Colmadón, quien presenta heridas de arma de fuego en la pierna derecha. Junior Trinidad, Objetivo 5 Agentes policiales de la Dirección Central de Investigación y del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología apresaron en aso a un hombre y a una mujer cuando se disponían a retirar de forma fraudulenta en una sucursal bancaria la suma de 5 millones 550 mil pesos. De acuerdo con el informe preliminar de la policía, se trata de Santa Primitiva Matos, de 56 años, y de Antonio Radamés Geraldo, de 28, quienes se disponían a retirar el dinero, el cual había sido depositado en la cuenta de la tarjeta Súperate, que la detenida usaba en un colmado de su propiedad. Tanto los detenidos como lo ocupado fueron enviados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Anobi Delgado, Objetivo 5 La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre junto a la Policía Nacional continúan desde hace unos días con su operativo de detención de motocicletas que violan la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial al transitar por los túneles elevados y paso a desnivel, especialmente en la avenida John F. Kennedy y la 27 de febrero. Una problemática que mantiene preocupados a los conductores. Los motoristas son insoportables, los motoristas son indeseables, se suben por la acera, se está desmontando un pasajero, ellos vienen en vía contraria, no se paran, nada, ya tú sabes, un desastre. Indeseables son. ¿Qué es que están flojos a las autoridades? Ellos pasan con los semáforos en rojo y las autoridades andan sin caco, sin licencia, sin placa, sin nada, sin matrícula y nadie nos pasa nada. Los motoristas son el dueño del país, los motoristas hacen lo que sea, doblan como sea, sin caco, elevado, túneles, por donde sea andan ellos. Y más con todo esto atraco, usted sabe que la mayoría de atraco es motores que lo hacen. Por la mañana ellos transportan muchos niños para la escuela y a ellos no les importa, se meten por donde quieran, con tres o cuatro niños atraen el motor, por donde quieran y no tienen que ver. Estamos por mi vida y por la suya también. Pero no solo los civiles violan esta ley. Un agente de la DGC, el cual hacemos reserva de su identidad, nos confirmó que lo triste de la situación es que la mayoría de las motocicletas que transitan por los túneles y elevados en violación a la ley 63-17 son militares y policías. Ruth Castillo, Adjetivo 5. Las estadísticas de embarazo en adolescentes en el país siguen siendo muy altas, así lo explica el ginecólogo Alberto Díaz. El año pasado, en el 2022, tuvimos a nivel nacional un 22.3%. Estamos hablando de que de cada 10 embarazadas, 2 a 3 son muchachas jóvenes. Resalta el especialista que siempre el embarazo en menores de edad representa un alto riesgo para la vida de la madre y el niño. Termina mucho en cesárea, muchas de estas jóvenes terminan en parto prematuro, hacen infecciones frecuentes. El ginecólogo Alberto Díaz, quien es parte del equipo de atención a la adolescente embarazada del hospital local de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, explica los servicios que allí se le ofrecen a las niñas y jóvenes en gestación. En Las Caobas hay un departamento que se le da apoyo psicológico, apoyo emocional, y cuando llegan donde nosotros ya tienen ciertos parámetros, ya a partir de ahí, lo que hacemos es que le hacemos una consulta, le actualizamos todo, todo, lo que tiene con su analítica, su tonografía, su esquema de vacunación, y la enviamos a un tercer nivel. Pide a los jóvenes, tanto hembras como varones, postergar las relaciones íntimas, a fin de evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Para Objetivo 5, Martina Espinal. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, informó que mantiene nueve provincias en alerta verde y dos en amarilla, por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas, debido a que continuarán las precipitaciones en varias provincias del país. En alerta amarilla están Peravia, solo para las comunidades Don Gregorio del municipio Nizao y la parte baja de la refinería de petróleo, en San Cristóbal Juan Barón, el puente Lucas Díaz. Mientras que en amarilla se encuentran Espaillat, Hermanas Miraval, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Santiago, Puerto Plata y Duarte. Rosángel Encarnación, Objetivo 5. En la arteria comercial de la Avenida Duarte, desde tempranas horas se observaron largas filas en los bancos y una gran presencia de personas en las tiendas y aceras de la zona. Muchos aprovechando el pago de la regalía en las instituciones públicas y privadas para hacer sus compras. En torno a los precios, las opiniones son variadas. Las ropas y esas cosas son de oportunidades, una vez al año o dos veces al año. Muchos especiales, sí, muchos especiales, caldo por uno, muchas cosas buenas. Vine con un presupuesto y se me fue más allá de donde yo pensaba. De su lado, los pequeños comerciantes dicen que hasta el momento no han percibido un aumento en sus ventas. Bueno, la situación viene de varios años muy compleja, pero quizá con el doble sueldo, quizá se incentive algo, pero yo no veo muchas expectativas ahora mismo aquí en este país de algo positivo, ¿no? Los vendedores guardan la esperanza de que con el pasar de los días su situación mejore. Para Objetivo 5, Camila Santiago. La República Dominicana tiene una de las tasas promedio de homicidios más bajas en América Latina y el Caribe. De acuerdo al Estudio Global sobre Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dado a conocer este fin de semana en Viena, Austria. El estudio indica que en el país murieron 11.4 personas por cada 100.000 habitantes en el 2021, cifras que colocan al país muy por detrás de Jamaica con 38.3 y Trinidad y Tobago con 28.2 en el Caribe. Entre todos los países de la región caribeña y América Latina, la República Dominicana ocupa el lugar 26 y solo Uruguay, Paraguay, Perú, Surinam, Argentina, Islas Caimán, Cuba, Granadas, Chile y Bolivia tienen tasas de homicidios más bajas. En cambio, otros países relativamente poblados de la área, sobre todo Haití y Jamaica, han visto un aumento de la violencia mortal en los últimos años. Para Objetivo 5, Camila Santiago. El presidente de la República, Luis Abinader, desarrollará este domingo un programa de actividades en el Distrito Nacional y San Cristóbal. El jefe de Estado encabezará en la provincia sureña la graduación de cadetes de la Policía Nacional en un acto que se celebrará en la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael González. Mientras, en el Distrito Nacional, inaugurará la nueva etapa de la Avenida París y su entorno. Anobi Delgado, Objetivo 5. El mayor general técnico de aviación, Carlos Ramón Fabrillé Rodríguez, comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en compañía de su esposa, Mencía Ortiz de Fabrillé, activaron el interruptor que dio luz al árbol de Navidad. Aquí se comparten familia, tenemos aproximadamente hoy como 2.500 personas que llegaron, que van a disfrutar con una cena navideña. Y un compartir. El objetivo es compartir con las zonas aledañas, la Fuerza Aérea y la familia aérea, y sobre todo, todo el dominicano puede venir aquí, viernes, sábado y domingo, a poder disfrutar de la Navidad con la Fuerza Aérea. Y es que este es un evento muy esperado por la familia de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, pero también por las comunidades aledañas de la base militar que pueden disfrutar de estas fiestas. El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, comandante general del Ejército, junto a su esposa. Además, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto a su familia, también estuvieron presentes en este tradicional evento que cada año en Navidad realiza la Fuerza Aérea Dominicana. El tradicional evento de Navidad fue amenizado por el merenguero Manicruz y culminó con un despliegue de fuegos artificiales. Para Objetivo 5, Janet Fernández. Politólogos cuestionaron la efectividad de la resolución de la Junta Central Electoral que establece topes de gastos en campaña. Cada organización política deberá gastar hasta 14 millones 184 mil 14 pesos con 20 centavos. Más que una norma, lo que la Junta debe establecer son controles que puedan establecer cómo se está ingresando dinero a los partidos y en qué se está invirtiendo. ¿Cómo usted va a fiscalizar que por cada votante se pueda asumir una cantidad específica de dinero? Y le pongo el caso. Cuando se está refiriendo al gasto, se está refiriendo al gasto per se, ¿cómo medimos, por ejemplo, las excepciones que le dan para participar, por ejemplo, en los eventos masivos? Los candidatos presidenciales se deben limitar a gastar 122 pesos con 50 centavos por cada votante a nivel nacional. Los congresuales, 105 pesos por cada elector. 87 pesos con 50 centavos para los candidatos a alcaldes y directores de distritos municipales. Y 43 pesos con 75 centavos para los regidores y vocales. Un ejemplo de esto sería que en el Distrito Nacional, el tope para la candidatura a alcalde es un poco más de 80 millones de pesos, mientras, para los regidores, unos 43 millones. En Santo Domingo Este, un aspirante alcalde podrá gastar un poco más de 68 millones de pesos y un regidor unos 37 millones. La resolución de la Junta dispone que las contribuciones individuales realizadas por particulares a los candidatos no podrán ser superior al 1% de los topes establecidos. Los candidatos que excedan el 5% del tope de gastos de campaña serán sancionados con una multa equivalente al triple del monto excedido. La disposición ordena rendir cuentas en la Dirección Especializada de Control Financiero de la Junta Central Electoral. Anobi Delgado, Objetivo 5. La precandidata a la Alcaldía por Santo Domingo Norte, por el Partido Revolucionario Moderno y actual diputada Betty Jerónimo, realizó este sábado un bandereo en la intersección de las avenidas Charles Tegol con hermanas Miraval en Villa Mella, con la presencia de cientos de simpatizantes que se dieron cita para apoyar las aspiraciones de Jerónimo a la Alcaldía de este municipio con miras al 2024. En el bandereo, Jerónimo indicó que es solo el comienzo de la presencia de los PRMistas en las calles que apoyan la candidatura para en el 2024 llegar a la Alcaldía que tanto necesitan los municipios de Santo Domingo Norte. Ya iniciando realmente este bandereo y aquí se siente el calor, el cariño de la gente, que el PRM está en la calle y que el PRM tiene una nueva alcaldesa que va a llegar al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. El bandereo contó con la participación de la alta dirigencia del PRM en Santo Domingo Norte, entre ellos el presidente de la organización política en el municipio Isidro Torres, el aspirante a vicealcalde Leandro González, entre otros. Rosángel Encarnación, Objetivo 5. Más de 8.000 voluntarios de la defensa civil participarán en el operativo de Navidad Servir y Proteger que implementan las autoridades con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía en esta época del año. La información la ofreció el director del organismo de socorro, Juan Salas. Este plan de Navidad contempla que nosotros en las plazas comerciales importantes del país vamos a disponer de unas carpas para atender al niño extraviado y sobre todo a personas que tienen situaciones de salud para atenderlo a través del equipo médico. Nosotros entonces, como defensa civil, anunciamos al país que de igual forma como lo hicimos el año pasado, esta vez estaremos en los puestos de carretera, estaremos en los peajes, animando a la población en las playas, que van a las playas, con el equipo de nosotros. Más de 8.000 voluntarios ya están confirmados, estarán ahí trabajando con el equipo de defensa civil y las demás instituciones del Estado. Es una acción de prevención. Salas también explicó las asistencias que han brindado en las catástrofes que se han presentado durante este año. Para Objetivo 5, Camila Santiago. Moradores del barrio Don Bosco, del municipio de Barahona, que siguen del gobierno la construcción de sus calles, dicen que la misma se encuentra en estado de abandono. Barrio completamente deteriorado. No hay una acera, no hay un contempo en ningún lado. Y tenemos 30 años en este barrio y nadie le ha hecho nada. Nosotros le pedimos a las nuevas autoridades que dicen que los otros eran malos, pero ustedes son peores, porque aquí no han podido hacer una calle, aquí en el barrio. Dijeron que las autoridades conocen bien de la situación y no hacen caso. Aquí si se enferma uno, hay que sacarlo en un motor porque los vehículos no pueden entrar. Da vergüenza, señor presidente de la república, ver las condiciones en este barrio Don Bosco. No es posible. Desde la provincia de Barahona, para Objetivo 5, Paul Megis. La Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional con asiento en Baní, provincia Peravia, sostuvo una reunión con propietarios de discotecas y colmadones para implementar el plan de Navidad. En el marco de este encuentro, denominado Un Diciembre Sin Violencia, más de 80 dueños de negocios, tanto de colmadones como de discotecas, se comprometieron activamente a colaborar con el coronel Francisco Sención, director regional de la entidad policial. Su compromiso incluye la prohibición de la entrada de personas con armas de fuego a sus establecimientos, colaborar con la policía para mantener un ambiente seguro y cerrar en el horario establecido. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica deploró que algunos sectores buscan desprestigiar la educación cristiana, resaltando que la competencia profesional de las instituciones y profesores que la integran no está sujeta a cuestionamientos porque sus frutos están ahí. El presidente del COBE, Pastor Feliciano Lassen, precisó que la educación cristiana está enfocada en formar valores familiares, desarrollar la personalidad y la protección de los derechos humanos con inversiones millonarias a base de esfuerzo propio y donaciones. Cuando escucho hablar a algunos sectores y representantes denigrando a algunos profesionales cristianos, veo que hay grandes conocimientos de los grandes aportes que nosotros hacemos al Producto Indierno Bruto y que fuimos los pioneros en materia de educación, de medicina y de todas las organizaciones que hoy hay en la República Dominicana por lo que nosotros decimos que la comunidad de defensa es un brazo operativo del Estado. Deploró Feliciano Lassen que grupos que promueven una supuesta nueva revolución moral que va en contra de la moral y las buenas costumbres quieran desprestigiar la educación cristiana. Para Objetivo 5, Martina Espinal. Múltiples espacios fueron inaugurados en la sede del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en un acto encabezado por el Presidente de la República Luis Abinader en compañía del exmandatario Hipólito Mejía y el Ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa. El edificio cuenta con una panadería, un centro de monitoreo, talleres de mecánica y oficinas administrativas y otras áreas que también fueron remozadas. Hemos trabajado sin pausa ni descanso porque sabemos que el IFA es sin ninguna duda la institución que garantice y solvente el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas y que además de preservarla, es nuestro más sagrado deber fortalecerla permanentemente. El director del IFA, Celín Rubio, manifestó que con este acto se reafirma la convicción de que el progreso de la nación está ligado al bienestar de quienes dedican su vida al servicio de la patria. Para Objetivo 5, Camila Santiago. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, encabezó este sábado una marcha caravana en las provincias La Romana y La Altagracia, respectivamente, mientras en la organización política prosiguen los actos de celebración del 50 aniversario de su fundación. La marcha caravana inició pasadas las 2 de la tarde en Cumayaza, La Romana, llegando al municipio Villahermosa, municipio cabecera de La Romana, pasando por Guaymate y continuó hacia la provincia La Altagracia. Allí inició el municipio cabecera de Higüey, recorriendo más de 10 kilómetros de calles y avenidas higüeyanas donde culminó el recorrido. El candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, se realizó este sábado recorridos por las provincias Duarte, Hermanas Miraval y Espaillat, donde realizó marchas caravanas con miras a las elecciones del 2024. El exmandatario inició el recorrido en la comunidad Las Guaranas, en la provincia Duarte, con una marcha caravana junto a los candidatos municipales de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados. Luego se trasladó al municipio cabecera San Francisco de Macorís, donde también recorrió la mayoría de sus barrios. Posteriormente, Fernández visitó la provincia Hermanas Miraval, donde realizó recorridos con la alta dirigencia y simpatizantes en esa demarcación. Finalizó en la provincia Espaillat, donde recorrió los barrios del municipio cabecera Moca, acompañado de los candidatos. Este domingo, Fernández irá al municipio de Sábana Iglesia, en la provincia de Santiago, para encabezar a las 10 de la mañana el acto de proclamación de los candidatos municipales de la organización política que preside. Junior Trinidad, Objetivo 5. Con el objetivo de contribuir con la preparación de jóvenes a través de acciones formativas los centros tecnológicos comunitarios entregaron 412 certificados en diferentes ramas de la informática a igual número de adolescentes del sector Los Guaricanos en Santo Domingo Norte. Isidro Torres, director general de los CTC, añadió además que estas acciones formativas en jóvenes de Santo Domingo Norte vienen a contribuir con el combate contra la delincuencia, ya que logran que muchos de ellos se mantengan apartados de las actividades delincuenciales. Y a la formación de jóvenes para su formación técnica y que puedan mañana insertarse en la vida productiva. Fíjate que Guaricano es una comunidad de muchos barrios, muy vulnerables, donde se producen diferentes manifestaciones. Torres destacó también que en todo el país funcionan unos 118 centros tecnológicos comunitarios, los cuales, señala, han contribuido a la reducción de la brecha digital. Junior Trinidad, Objetivo 5. Con el objetivo de destacar los conocimientos adquiridos en las aulas, los estudiantes del Instituto Técnico Superior Comunitario presentaron su gran feria de marketing y publicidad. Todos los, siempre le he dicho a mis estudiantes que yo, todo lo que utilizan y ven en el mundo real, alguien primero lo pensó, o sea, y luego lo inventó, lo desarrolló. ¿Y por qué ellos, por qué ellos también no pueden hacerlo y desarrollarlo? ¿Por qué no? Entonces, lo importante es que crean en ellos y que puedan desarrollar su proyecto como lo hicieron y vean que sí se puede. Los jóvenes provenientes de diferentes sectores del país tienen el interés de ser tomados en cuenta en el mercado laboral debido a la gran creatividad que han desarrollado en ese centro. Cada cuatrimestre, nuestros estudiantes planifican actividades en las que puedan expresar todo lo aprendido en cuanto al contenido de la asignatura, a capacidades y competencias desarrolladas y este tipo de eventos les permite a ellos interactuar con el público y demostrar eso que han aprendido. Para Objetivo 5, Carlos Brito. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Miren, el 14 de noviembre, el presidente Luis Abinader anunció al país la renovación del contrato con Aerodón, Aeropuertos Dominicanos. Y al anunciar la renovación, entre otras cosas, dijo que sencillamente el contrato que se había firmado no generaba beneficios para el Estado Dominicano, además de que no garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos. Eso decía el presidente al anunciar el nuevo contrato. Pues bien, señores, esto que ustedes ven aquí, esto, este volumen que ustedes ven aquí, que casi no puedo con él, mírenlo, ese volumen, entre los considerandos de este contrato, en el 46, dice textualmente, entre los considerandos, por lo que se somete el contrato, dice, es evidente que la concesionaria, concesionaria e Aerodón, Aeropuerto Dominicano, cumple un rol de colaborador con el Estado Dominicano en la gestión y desarrollo de un servicio público como es la gestión aeroportuaria. Está diciendo que lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue enviado, este volumen, que ustedes ven que casi no puedo, a la Cámara de Diputados. Estoy prácticamente, casi totalmente seguro de que los diputados que aprobaron el contrato, miren, ustedes pueden estar seguros que no lo leyeron. Sencillamente, vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!